Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo, como bien sabéis acaba de salir antes la actualización 0.48 y en teoría no había nada en la tienda Ahora sí que deberíamos de tener cositas nuevas, alguna ruleta o alguna cosa ¡Hola! Tenemos una cosa gratis, tenemos una cosa gratis, no tenemos ruleta, la ruleta esta ya estaba ¿no? No han metido nada, han metido solamente una cosa totalmente gratis para todo el mundo, ¡ojo! Pero también, a ver, hay que decir una cosa, esta skin ya la dieron gratis una vez O sea, menudas ratas ¿no? Esta skin ya estaba gratis, o sea, la dieron gratis una vez ya Pero bueno gente, es totalmente gratis para todo el mundo, recolectarlo, también tenéis 35 tokens Pero bro, esta skin ya era gratis, o sea, demasiado reciclan estos, parece esto ya el Free Fire, brother No paran de reciclar skins, y luego también nos han metido una de un bailecito 1.400 gemas y 200 tokens, que 1.400 gemas... no sale rentable la oferta No, porque si por 20 euros compras 5.000, te gastas 7 euros para 14.000, no tiene sentido O sea, te están robando tanto en esta, en esta no te roban porque te regalan una skin Por lo tanto, esos 500 son la skin, realmente no hay tanta cosa, no hay tanta cosa Actualizar el juego, los que podéis en Steam, de momento los de móvil creo que aún no pueden Y nada, tenéis totalmente gratis una skin por ahí bien mamalona Voy a jugar ya una partida con todos los que están en el directito, en el nuevo mapa obviamente Y a ver si me voy acostumbrando a la nueva sensibilidad, o por lo menos que la cambien Es que no lo sé, a lo mejor tenemos 48.1, ¿sabes? Porque es que si no esto va a ser una auténtica locura Codiguito para todo el mundo 96, 59, 94 96, 59, 94 Suscríbanse a Samu, dice Eduardo Y tiene el Prime y no está suscrito Madre mía Eduardo, brother Madre mía Eduardo O sea, tienes Prime, porque tienes la coronita Dices que se suscriban, pero tú no estás suscrito Madre mía Eduardo, tío Madre mía Eduardo, cómo se te ha pillado, bro Madre mía Madre mía Edu Madre mía Edu Tío, no me he traído nada en el día de hoy para beber Ahora luego iré a por algo, porque si no No me aparece el regalo, ¿por qué? Pues porque tienes que estar en la actualización En la 0.48 Se te llenan las salas Ahora mismo no, porque la gente Solo lo tenemos lo de Steam Los que están en móvil aún no tienen la actual Pero yo no sabía que desde un Desde un inicio Ya me daban buena skin, bro O sea, buena skin Buen arma No lo sabía yo eso Tío, pero ¿Queréis parar de venir a por mí? Iluminaos de la vida Esto es increíble, bro ¿Cómo tiene que correr el tito Sam de la peña? Mira ese, mira ese Mira, 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 mira Mira cómo tengo que correr, brother de la peña Mira, mira, mira cómo me siguen tú Menos mal que he clasificado Gente, este mapa es muy complicado Cuando la gente te persigue Esto es una locura Yo no voy a poder hacer salas de este mapa No voy a poder hacer salas de este mapa Samu, pero yo hablo de que se suscriban al canal de YouTube Sí, sí, ya, ya Pero te hemos pillado, brother Que se suscriban, que se suscriban Y el cabrón no está suscrito, el puerco Vale, voy a por el A por el armita este Mira Tú, tú, tú Que vienen a por mí Los mierdas secas Es que, tío Estoy acostumbrado a la sensibilidad de antes Ahora tengo que mover hasta el hombro, tío Para haber de mover la cámara, hermano Es que es increíble, tío Madre mía Pero si vienen todos a por mí, bro Si vienen todos a por mí, tío Qué lamentable Qué lamentable esta situación Qué lamentable ¿Queréis dejarme en paz? Mierdas secas Allá arriba no se puede subir, ¿no? No Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp oh oh o o o o o o o o o Madre mía Esto es muy complicado, joder Matar a alguien cuando empiezan a escapar Es imposible matarlos, loco Vamos a intentar No sé, coger la escopeta Es que la escopeta con esta sensibilidad no puedo manejarla Es una locura, tío Todo el mundo va por ti, Samu Sí, lo he visto, cuando estoy matando a uno Viene otro por detrás, ¿sabes? Madre mía, bro Pues no se notan los fansitos No se les nota a los fansitos, Nina Vale, vamos a coger esta rápida SS, que tiene poca vida SS Madre mía, cómo va el Samu Cómo mata el Samu, brother Poco a poco me iba acostumbrando con la sensibilidad Pero es una auténtica mierda Y no se les nota, tío Madre mía Voy a por los dos Míralo, míralo, míralo como corre ¡Hostia! ¡Que me disparan los dos! Madre mía, madre mía Madre mía Menos mal que he cogido esa vida, bro Pero porque vienen todos a por mí Es que no lo entiendo, bro Claro, claro Eso es lo que pasa cuando eres el mejor Cuando eres el pinche mejor Vienen todos a por ti Venga, coge la vida, va Y vamos para la guerra Vamos para la guerra tú y yo Vamos para la guerra, ahora que tenemos vida Ahora se han escondido todos, ¿eh? Ahora que tengo vida se han escondido todas las ratas, tú Tira, tira, tira 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 ¡Holo! Es que me pegan de todos lados No me lo puedo creer, bro Minutos ratones, tío Venga, a tu casa A tu casa, puerco Vale, voy a coger esta Menudos puercos ¿Ese será un bot? Eso es un bot, gente No creo, ¿no? No creo que haya un bot en partida, ¿no? No, brother Oye, ¿y el tiempo cuánto se acaba? En el mapa este A ver, ¿se han quitado el tiempo, gente? Puede ser Y ese de ahí de arriba Porque no sale nunca Uy Eh, ¿se puede llegar ahí? Espérate Brother Uy, no se llega Uy Uy ¡Muy! M exclusively Chao 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 ¿Qué ha pasado? Se ha acabado el tiempo, pero no había Con cronómetro arriba, ¿no? No había cronómetro... Es que no lo entiendo, gente Pues nada, muchachos Aquí hemos terminado la partida, ha sido larga, ¿eh? Lo que pasa es que, tío, la sensibilidad Me jode mucho, yo espero que La gente de mucho quejarse Que lo cambien, tío, porque es que esto es una mierda Es una auténtica locura Nada, nos vemos en el próximo vídeo Un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima Hasta luego, chao, chao